Tengo que olvidar tus besos, tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día me abandonaste al dolor Tengo que matar las penas antes que me mate a mí Y romper esa cadena que me une tanto a ti Por eso vivo de mar en mar, viviendo alivio para mi dolor Buscando olvido en el vigor, que no le late el secreto Quiero aconsejar esta pasión, que me pene y me sufro y sufro más Por eso vivo de mar en mar, hasta la muerte que me haga olvidar Para la FM Máster, grabando en vivo Para el programa, a todo ritmo Tengo que olvidar tus besos, tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día me abandonaste al dolor Tengo que sacar las penas antes que me mate a mí Y romper esa cadena que me une tanto a ti Por eso vivo de mar en mar, pidiendo alivio para mi dolor Buscando olvido en el vigor, que no le late el secreto El corazón, que no le late el secreto Me da la clave esa pasión, que me pene y sufro tu broma Por eso vivo de mar en mar, hasta la muerte que me haga olvidar Por eso vivo de mar en mar, pidiendo alivio para mi dolor Buscando olvido en el vigor, que no le late el secreto Por eso vivo de mar en mar, por eso vivo de mar en mar, hasta la muerte que me haga olvidar